Ese amor llega Amor incomplamentada, amor en el pasado Ven, 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 ven Bandaleo, bandalea, que me da llora de un perro y de así Bandaleo, bandalea, que me da llora de un perro y de así ¡Vámonos! No te encuentro de apartón Eres mi vida a las fortunas de decir En el destino de desesperado Lo mismo que ayer, yo mismo soy yo No te doy el pelo de Dios En mi vida a las fortunas de decir En el destino de desesperado Lo mismo que ayer, lo mismo soy yo Bandaleo, bandalea, que me da llora de un perro y de así Bandaleo, bandalea, que me da llora de un perro y de así ¡Vámonos! Bandaleo, bandalea, que me da llora de un perro y de así Bandaleo, bandalea, que me da llora de un perro y de así Bandaleo, bandalea, que me da llora de un perro y de así ¡Muchas gracias!